BOSCO a reírse a gozar Vamos, BOSCO haciendo historia PUNTO PORTIVO BOSCO PUNTO PORTIVO Y POR LO QUE PUDO SER POR LO QUE HAY POR LO QUE PUEDA FALTAR POR LO QUE VENGA Y POR ESTE INSTANTE A BRINDAR POR EL AGUANTE ETO EMPO BOSCO 1, 2, 3 Un pasito pa' dante Maria 1, 2, 3 Un pasito pa' dante Maria 1, 2, 3 Un pasito pa'rome 1, 2, 3 Un pasito pa' dante Maria